Venga de miedo a Merino cuando se arrisca el sombrero Trae en la lista un teniente pa' coleccionar su cuero Porque es como los coyotes, argoyudo y traicionero Bajaron dos avionetas en las llanuras de lobos Merino fue a recibirlas porque era grande el negocio Ya había arreglado al teniente, el mismo le planeó el robo Por eso no tengo amigos, prefiero mi esmitigüeso Esa no piensa las cosas, ni la traicionan los nervios Escupe muerte a distancia, todo depende del dedo En dólares son millones, eso a mi me vale madre Pero cuando haces un trato, no tienes por qué rajarte La traición es muy corriente, no se la perdono a nadie Se subió a su camioneta, se tomó un trago de vino Iba a buscar al teniente, se lo encontró en el camino Le dio catorce balazos, que perrón se vio Merino Por eso no tengo amigos, prefiero mi esmitigüeso Esa no piensa las cosas, ni la traicionan los nervios Escupe muerte a distancia, todo depende del dedo Dicen que vivo a mi modo y que no encajo con todos Y que importa si yo me mando solo Que soy un atrabanjado, que me fiesto y me relajo Y que importa si a nadie pido fiado No hay perjudicado, si a como lo gasto gano Lo que piensa el mundo a mi me tiene sin cuidado Porque pienso diferente, no me traga mucha gente Yo defiendo lo que me pertenece Al amigo doy mi mano, nos tomamos unos tragos Y respeto al que me ha respetado No hay perjudicado, si a como lo gasto gano Lo que piense el mundo a mi me tiene sin cuidado Sé que algunos se habrán identificado Somos los inadaptados No buscamos por nadie ser aprobados Disfrutamos Y al que le pique, que se rasgue compa Irwin Así no más compa Alfredo Inadaptados, pero al ventajazo viejo Porque pienso diferente, no me traga mucha gente Yo defiendo lo que me pertenece Al amigo doy mi mano, nos tomamos unos tragos Y respeto al que me ha respetado No hay perjudicado, si a como lo gasto gano Lo que piense el mundo a mi me tiene sin cuidado Sé que algunos se habrán identificado Somos los inadaptados No buscamos por nadie ser aprobados Disfrutamos ¡Voy al zorro! ¡Voy al zorro! ¡Voy al zorro! ¡Vamos y contamos! La cuata es fuerte de sus patas, tiene pulmones muy grandes, ya lo comprobó la cuata, le pegó en la sacudida, el rincón es de las trampas. La cuata es fuerte de sus patas, tiene pulmones muy grandes, ya lo comprobó la cuata, la cuata es fuerte de sus patas, tiene pulmones muy grandes, ya lo comprobó la cuata es fuerte de sus patas. La cuata es fuerte de sus patas, tiene pulmones muy grandes. La cuata es fuerte de sus patas, tiene pulmones muy grandes, ya lo comprobó la cuata es fuerte de sus patas, tiene pulmones muy grandes, ya lo comprobó la cuata es fuerte de sus patas. La cuata es fuerte de sus patas, tiene pulmones muy grandes, ya lo comprobó la cuata es fuerte de sus patas. La cuata es fuerte de sus patas. Platicando con amigos me di cuenta que es mentira, la lealtad que me juraban, resultó ser pura envidia. De los veinte de sus patas. De los veinte que tenía dos o tres no más quedaron, los que me echaron la mano, cuando se acabó el centavo. Un día médico mi viejo entiende que es importante, no olvidar de dónde vienes, y saber lo que uno vale. En estos tiempos hay algunos que presumen de humildad, escupiendo a los de abajo, son los mismos que de ti hablan por detrás, y te saludan de abrazo. Se la pasan criticando a los demás, sin ponerse en sus zapatos. Me pregunto quién les dijo que la humildad se presume, desde cuándo el oro ocupa. Para brillar quien le ayude, se confunden mis amigos y piensan que aparentando, lo que no traen en la bolsa, lograrán ser respetados.